¡Horacio Valencia, carajos! ¡Horacio! ¡Horacio! Gracias, Maricón. ¿Que la oración veo veo? ¡No es! ¡No es! Lo dije yo, lo pensé hacer la sira porque están bien altos. No, tranquila, tranquila. No te preocupes que con esta chamarra caríxima ya nos humillaste a todos. Oye, ¿cómo estás, hombre? Siempre es un honor tenerte en la señal. No, no, feliz, feliz de estar con ustedes presentando nueva música. Hoy hice el estreno de mi nueva canción que se llama La Fogata. ¡Eso! Y no manches, muy emocionado por la bonita respuesta. Toda la gente que la ha escuchado hasta ahorita me ha felicitado por la canción. Y es que muy feliz, la verdad. Bueno, para hoy salen todas las plataformas, pero también algo muy importante es que en noviembre, para toda la raza de la Ciudad de México y alrededores, te vamos a tener en un recinto muy importante. Cáiganle, cáiganle el nuevo noviembre en el Lunario. Están invitados también todos los de Bandamax junto con ustedes para que vayan en este show muy íntimo, muy bohemio. Y vamos a tener un recorrido de todas mis canciones, del principio de las canciones que me robó La Arrulladora. ¡Wow! Por canciones no vamos a parar. Toda la noche vamos a estar cantando. ¡Vamos a llorar el concierto, tu madre! Oye, pero tienes además una cartera de amigos bien interesantes. Sí, sí, vamos a invitar también a amigos artistas, invitados especiales, así es que pues imagínate, se va a poner buena la fiesta. Oye, pero ya que te tenemos aquí, hoy ya vente, eres uno de los exponentes más importantes de la composición en el regional mexicano. Tienes años componiendo para todas las mejores agrupaciones. Ya ves que está de moda ahorita que los corridos alterados, que los corridos tumbados y que los corridos progresivos. Y los corridos coque, también, con nivel y venta. ¿Cuál es tu opinión acerca de estos corridos, de este movimiento de los corridos progresivos? ¿Te late la idea que regrese, no te late? Pues mira, yo creo que aquí lo que más importa es el público, ¿no? O sea, los artistas pueden decir que van a volver el duranguense, que esto, pero al final el público tiene la última palabra. Yo respeto mucho todos los géneros porque al final la gente es la que decide, ¿no? Qué música consumir o no. Pero en mi caso, pues siempre haciendo por rolas más como románticas, de amor, dolidas, de desamor. Y obviamente, pues también apoyando a todos los colegas que hacen música de diferentes géneros. Yo feliz por el éxito de ellos también. Los corridos anden corridos. Sí, pues sí. Menos nosotros que no hacemos los corridos. No, pero a mí sí. Mientras no nos corran. Mientras no hacemos los corridos. Mientras no hacemos los corridos. Mientras no nos corran. Ando muriendo. Discúlpame. Oye, Horacio, pero a mí sí me gustaría como ver de tu pluma un corrido bien alterado, bien acabado. O sea, ¿qué crees que debe tener un compositón, un compositón, un compositor de tu calibre para escribir un corrido así, ¿no? Pues, pues andar alterado, a ver qué me parece andar alterado. O sea, tiene que tener una vivencia. Pues es que yo creo que toda la raza que compone ese tipo de cosas sí andan todo el tiempo alterados, ¿no? Yo soy como más, más de la vida. Más tranquilo. Eso. Pero, pero mi respeto es para, para todos ellos, ¿no? Porque lo hacen muy bien, la verdad. Ay, pero no me dijiste ese sí o sí, ¿no? Pues sí, o sea, tengo que andar alterado. Ya vamos a alterar tu tranqui. Tú no te preocupes. Oye, también planteé que nos acobiendan algo para alterarme. ¿A quién vas a tener el día nueve por allá? Estén pendientes en mis redes sociales, pero pues imagínense tantos artistas que me han grabado. Puedo invitar a los vocalistas de mis amigos de la banda MS, a Edwin de Grupo Firme, a Cristian Nodal, que me han robado los temas. ¡Ándale! Tenemos muchos, muchos amigos. Me imagino que a tus hermanos, que es el Bolela y el Nathan. Claro, de cajón, van a estar ahí también ellos y este, no sé, voy a invitar yo a todos, a todos. O sea, allá nos vamos, compadre, que mi compadrito canta súper bien, además que es muy buen compositor, mi compadre. Ah, pues también, ahí, ahí nos estamos en palomazo, ahí me dices, ahí conmigo. Me saco a tus canciones, entonces, la que me digas, canto. Para pegarle, pues te da listas para ese día, el 9 de noviembre en el Lunario, para que no se lo pierdan. Ya estamos listos. Lo nuevo, nuevo. Eso. Que hoy está en todas las plataformas, señora, ya lo puede descargar, ya lo puede escuchar, en todas las plataformas digitales, la fogata, compadre. La fogata para todos ustedes. ¡Buenos jueves! ¡Horacio Polencia! ¡Vámonos!